¡Hey! Saludos mis liendros, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este su canal, Don Liendro Geek. Yo soy Don Liendro y pues hoy quiero seguirles mostrando mi colección de juegos de Xbox One. Ya miramos todos los juegos que tengo que no he pasado y una buena parte de los juegos que ya pasé, al menos en su modalidad historia. ¿Para qué hago esto? Básicamente es porque quiero antojarlos o motivarlos a ustedes, usuarios ya sea de Xbox, ya sea de Playstation, ya sea de Nintendo, que disfruten sus consolas, que exploten las capacidades del aparato que tienen, del juguete que tienen, que jueguen, que conozcan juegos, que se salgan de las mismas franquicias o de siempre, de los mismos títulos de siempre. No es la más variada, supongo que acá hay muchos géneros que se quedarán por fuera. Pues, digámoslo así, que he tratado de ir haciendo mi propia colección y he tratado de dejar afuera como huesitos o cositas que de pronto no le aporten mucho valor a mi colección. Entonces, con orgullo se las muestro, espero les guste y pues nada, de todas formas saben que sus comentarios son más que bienvenidos. A los que quieran, seguirme en mi cuenta de Xbox, aquí está. Entonces, bienvenidos y podemos ahí chatear, comparar logros, lo que se hace en las comunidades en Lima. ¿Listo? Entonces, más que bienvenidos, muchas gracias y comencemos. Dying Light The Following, la Enhazed Edition. Este juego no solo contiene el juego base de Dying Light, sino que contiene también el DLC The Following, que es en esencia el final del arco de esta historia. Es un muy buen juego, estoy muy expectante de lo que sería Dying Light 2. Entonces, para mí es un juego muy frenético, es un juego rápido, es un juego divertido, la historia es chévere, la ambientación es muy bacana y el tema de andar corriendo, haciendo parkour, crafteando cosas, haciendo armas, recolectando recursos. Me parece muy bacano, entonces, creo yo que este es un juego obligatorio para, pues digámoslo así, que todos los que tienen consola de nueva generación. Afortunadamente esto no es un exclusivo, entonces se puede disfrutar casi que PC, Playstation y Xbox. Entonces, Dying Light The Following, súper recomendado. Dying Light The Evil Within 2, este juego yo ya lo hice video, básicamente es un juego de terror, es la continuación de la idea de Mikami, el diseñador de juegos como Resident Evil hasta el Resident Evil 4 o los primeros dos Dino Crisis. Este juego me parece que es mucho mejor que el primero, aunque el primero a mí me gustó mucho, sí se sentía muy rígido con respecto a la época en la que salió. Este en cambio me parece que es mucho más dinámico, incluyó cosas como mapas abiertos, misiones secundarias, un árbol de progresión mucho más profundo. Entonces me pareció bien, bien simpático. Seguramente, pues no sé, creo que es uno de esos juegos que le puede llegar a gustar a todo el mundo si se le mete un poquito de ganas. Me gusta mucho la propuesta y pues no sé si este juego vaya a tener una tercera parte, sin embargo, este segundo juego es espectacular. Sí, si les gustó el primero, este es muy bacano, el primero lo tengo es en digital, me quiero hacer al físico el primero solamente para tenerlo ahí junto a este Divo Winning 2. Cuando yo comencé con los Forza, comencé con el Forza Motorsport 5 y la verdad me sentí un poquito como decepcionado, porque una de las grandes franquicias de Xbox, uno de sus grandes exclusivos, terminó siendo un juego que alargaba, estiraba la jugabilidad para que uno jugara y repitiera muchas veces carreras para poder sacar moneda y desbloquear circuitos. Bueno, así que no tiene un modo historia como tal, pero sí tiene una serie de circuitos a desbloquear, que se van desbloqueando en la medida en que uno les va invirtiendo moneda. Entonces sentía que lo estiraban artificialmente para que uno se gastara dinero real. Entonces como que acabé el 5 y me decepcioné y salí de este juego de coches. Y alguien me ofreció este y me dijo, bueno, pero es que me da pereza. No, me invitó y me insistió a que lo jugara, entonces me dice a él y mientras lo estaba jugando me di cuenta que era otra cosa. Este juego para mí es campeón en el tema de que es un juego mucho más arcade. Pues sí, uno puede jugar a hacer cosas tipo simulación y esas vainas, pero el juego, la idea de abrir festivales, de moverse en un mapa abierto, de escoger circuitos, de recorrer un país, me parece buenísimo. Es un juego muy chévere, es muy divertido y pues ahorita estoy jugando al 3 y seguramente me haré al 4. Pero aquí empezó todo, sí. Este es un juego intergeneracional, también salió en 360, sin embargo, si usted es poseedor de una 1, este juego me parece que es uno de los que debería tener. Gears of War Ultimate Edition. De este juego, ¿qué puedo decir? Que tiene la misma belleza del Gears of War original, pero esta vez con dos capítulos extra que tienen que ver con la versión de PC que fue hecha por The Collision, el estudio que tomó las riendas de la franquicia después de que Epic Games se la entregara a Microsoft. El juego está embellecido, tiene un tratamiento gráfico muy hermoso, entonces se ve casi que a la altura de lo que sería Gears of War 4. Entonces, digamoslo así, que fue una gran actualización a esta generación. Este Gears of War es tan bueno y divertido como el anterior y le gana mucho esos dos capítulos adicionales. No es que le añada mayor cantidad de historia, pero siempre es bueno estirar un poquito la jugabilidad de este juego tan bacano. Este juego me gusta muchísimo pese a que tengo también el original en código, por así decirlo, porque cuando compré el Gears of War 4 venía con un cupón con los cuatro Gears principales, que era la trilogía original y el Jugsman, y el físico del Gears of War 4. Entonces, este es un juegazo, el inicio de The Collision con la franquicia. Y hablando de eso, pues aquí está Gears of War 4. Este ya es la novedad que hace, es el primer juego que hace desde cero The Collision para continuar con el legado de la saga. La tenía un poquito difícil después de un gran cierre con Gears of War 3. Sin embargo, me parece que aquí ellos demostraron que sabían hacer juegos de Gears of War. Pusieron un personaje, el hijo de Marcos, y lo pusieron como personaje principal. A mucha gente no le gustó, digamoslo así que a mí me pareció un buen inicio, no tan épico como el Gears of War original. Sin embargo, me parece que la franquicia quedó en muy buenas manos y la historia se desempeñó muy bien. Ahora, que he jugado Gears of War 5, me ha parecido severo el Gears 5 y me parece que le da mucho más valor a este ahora después de haber jugado esa historia. Entonces, este es muy recomendado para mí. Si Gears of War es una de las franquicias insignias de lo que es Xbox, hablemos de una aún más insignia, por lo menos en términos de edad, en términos de años. Y estamos hablando de Halo, pues aquí la apuesta fue del estudio 343, que es donde recibieron a Bungie la licencia. Entonces, aquí que es lo que hicieron ellos. Tomaron los dos primeros juegos, el Halo 1 y 2, que salieron en la primera Xbox, la caja negrita. Y hicieron una conversión muy, muy hermosa a los tiempos actuales. Le hicieron un lavado de cara completo. Y se rehicieron el juego igualito, solo que con una actualización gráfica tremenda. Aparte de eso, le metieron un asunto que era con un botón. Al presionar un botón, uno podía ver cómo se veía el juego antes. Y con el mismo botón, a cómo se veía actualizado. Entonces, claro, se siente muchísimo la actualización gráfica. Es un juego muy hermoso, de por sí. Vale la pena tenerlo. Esto es la colección completa de Master Chief Collection. Aquí vienen los tres primeros Halo, que fueron hechos por Bungie. Y Halo 4, que fue hecho por 343. Esto fue hecho como antesala a lo que resultó ser Halo 5. Este juego no estuvo exento de problemas cuando salió. Tuvo unos problemas para sacar bien adelante el tema del multijugador. Sufrieron mucho. Pero pues en última se logró y a hoy el juego creo que se juega muy decente. En términos de jugabilidad en línea. Yo no juego en línea. Pero sí me gustó muchísimo jugarme estas aventuras en su modo historia. Muy bacano. Ahora, ¿quién diga que desde que recibió 343 la franquicia, pues ya no es lo mismo y que no se siente la misma epicidad? No sé. A mí los cuatro juegos me parecieron muy, muy bacanos. Y continuando con eso, pues está Halo 5. Halo 5 Guardians. Para mí es el ejemplo de un muy buen juego. Con una historia, no sé si mal hecha o mal ejecutada. Yo creo que mal ejecutada. Porque aquí creo que este juego pecó demostrar publicidad engañosa. Y me hicieron creer que uno iba a enfrentarse al Master Chief. Y pues presentaba un conflicto entre uno de los Spartan contra Master Chief. Pues era un conflicto muy interesante. Y resulta que cuando uno jugó la vaina, pues fue una historia completamente distinta a lo prometido. El juego se sintió más corto y tuvo misiones que fueron bastante de relleno. Se sintió, no sé si es que les metieron muchos afanes o todo el asunto. Técnicamente el juego es una belleza. Multijugador no sé. Hay gente que le disfrutará. Yo no juego esa vaina, me da pereza. Realmente prefiero jugar los modos historia. Pero este modo historia sentí que tuvo un gran error y es que referencia obras fuera de la continuidad del juego. Entonces cómics, libros, películas. Entonces para entender esta vaina toca haber visto una serie de material adicional que realmente no estaba en condiciones de conseguirlo. Me daba pereza hacerme a él. No entiendo por qué esa decisión creativa y se pudo haber solventado tan fácil como uno de esos videos de introducción que se hacen en todos los juegos que tienen muchas continuaciones. Igual no deja de ser un muy buen juego. Yo lo disfruté mucho y lo recomiendo. Habrá quien diga que no. A mí este juego me encanta. Y estoy ansioso esperando el Halo Infinite. The Injustice Gods Among Us. Yo tengo el Gods Among Us en Wii U. Y cuando salió este juego lo compré de inmediato. Lo acabé, jugué el modo historia. Me pareció muy bueno. Unos escalones debajo de la historia del primero. Ya se perdía la novedad del Superman malvado. Ya eso había pasado. Sin embargo, me sigue pareciendo que es el mejor juego de superhéroes de batalla que existe. No sé, a mí no me gustó Marvel vs. Capcom y esas vainas. Pues allá cada quien con sus gustos. Pero este juego para mí es espectacular. Aquí se empezó a meter con más fuerza el tema de los micropagos. De las cajas loot. Pero pues eso ya a quien le guste pagar para ganar editamentos estéticos. Y pues mejoras para pelear en línea. Yo lo jugué el modo que era. El modo historia. Y lo saqué. Ahora, después de que lo compré. Ya lo pasé. Y después salió esta edición que es la Legendary Edition. Que venía con los personajes adicionales. Que eran Hellboy. Que era Brainiac. Que era las torturas ninja. Que era Raiden. Entonces, lo que hice fue cambiarlo por otro. Y después cogí y le compré este gracias a Camilo Acosta que me lo consiguió. Muy bacano. Este juego lo recomiendo muchísimo. Es una muy buena opción para un juego de peleas. Y para los amantes de los cómics es una compra obligada. Este juego trae una maldición. Mentiras. Este juego de Bioware a mí me gustó muchísimo. El más efecto Andrómeda. Hay gente que dirá que este juego está mal optimizado. Que tiene muchos problemas. Lo que sea. No es tan épico como la trilogía original. Probablemente. Pero eso no le quita lo divertido. A mí lo sentí más abierto. Menos pasillero. Técnicamente lo sentí superior en muchas cosas. Fallaron en temas de la digitalización de los rostros. De las animaciones de los rostros. Pero pues no es una cosa muy grave. Ahora, que yo tuve este juego y no lo jugué al inicio. Cuando recién salió que se caía a pedazos de la cantidad de errores que tenía. Ya, yo ya tuve que jugar una versión estable y decente. Que aún así te presentaba uno que otro bug. Pero me parece que es un buen juego. Es una buena historia. Es divertido. Es abierto. Siento que es hasta rejugable. Tiene muchas misiones chéveres. Y lo mismo que me pasa con todos los juegos de BioWare. Buscando la manera de cómo lograr tener sexo con los otros personajes de la tripulación. Muy divertido. Lo disfruté bastante. Muy chévere. Y no, pues no sé. Si pueden perdonarle esos errores técnicos y la mala publicidad que tuvo. Van a encontrar una experiencia bien agradable. Y este juego vale dos pesos en el mercado. Entonces, más efecto Andromeda para mí es un juegazo. Mortal Kombat XL. Este es para mí el mejor juego de peleas con modo historia. ¿A qué me refiero? Que no hay los modos historia que maneja la gente de Netherrealm. Que son los mismos que hicieron Injustice. Ellos saben hacer modos historia. Y este Mortal Kombat X tiene una historia muy bacana. Me parece que después, para llegar a la décima entrega numerada, pues, uff, o sea, han logrado muchísimo para poder tener ese hilo narrativo tan bacano. O sea, inventaron un... Digámoslo así que aquí se inventaron un conflicto. Trataron de pasar la batuta de los personajes principales a una nueva generación. Funcionará más o menos de eso. Depende de cada uno. Pero el riesgo estuvo bacano. Y me gustaron los personajes nuevos. No tanto como los antiguos. Pero es que, a ver, esta es la décima entrega. Yo compré la versión XL. Me parece súper simpático que cada personaje, así como en Injustice 2, cada personaje tiene su final individual. Y aparte existe un modo historia súper bien contado que lo obliga a uno a jugar con varios personajes. Entonces, es bacano. A mí me gustó muchísimo. Me parece una versión muy completa. Mamón el tema de estar pagando por fatalities fáciles y como que le ofrezcan a uno esas facilidades. Pues, pues, cada quien verá en qué se gasta su plata. Pero, pues, igual, no sé. Siento que este, aquí, Warner. Creo que eso son políticas de Warner Entertainment. Pero creo que esa carga a toda hora de estar queriendo vender ventajas para poder jugar mejor los juegos. Me parece que es agotador, que es mamón y que es menospreciar un poco la comunidad. Que fue lo que hicieron grandes este tipo de juegos. Entonces, me gustó mucho y estoy por comprarme el 11 cuando salga la edición definitiva y, pues, sí sale. Y con este termino hoy. Es uno de mis juegos favoritos para Xbox. Es el Ori and the Blind Forest. Yo tengo esta edición definitiva. Que contiene dos juegos. Que es el Ori original y el Ori... La versión definitiva que tiene unos mapas adicionales. Es un espacio de mapeado más grande y unas habilidades nuevas. Me parece chéverísimo. Yo los jugué ambos. Hace poco acabé incluso la versión definitiva. Y me parece muy lindo. Además que esta edición contiene un disco con la banda sonora que es un deleite, la verdad. Vale muchísimo la pena este juego con backtracking. O sea, explorar un mapa y devolverse a explorarlo cuando se han adquirido habilidades nuevas. Me parece muy, muy, muy simpático. Es muy bonito, colorido, hermoso, emotivo. La historia es una rareza, ¿no? Pues, el que me diga que es que la entendió perfecto... Yo soy medio quedado para entender historias así. Sin embargo, me pareció muy lindo el esfuerzo, muy bello el arte de este juego. La historia, aunque no la entiendo del todo bien, me pareció muy emotiva. Y por momentos me tocó. Pese a que tiene ese estilo gráfico tan caricaturesco, por así decirlo. Una maravilla de juego. Incluso creo que este juego va a salir en Switch. Entonces ya no es un exclusivo como tal, pero sí es uno de esos juegos que alimentaría el catálogo de Nintendo una maravilla. Porque este juego, definitivamente lo que... Creo que lo que más me gusta de este juego es que es muy, muy Nintendo en su jugabilidad. Uno de esos Metroidvania que son una belleza. Y bueno amigos, aquí dejamos por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Gracias por aguantarse hasta la hora. Espero de corazón haberlos antojado al menos de uno o dos juegos de esta colección tan bacana. Yo la quiero mucho, la verdad. Y dudo que aquí salga de alguno de esos juegos. De momento todos me gustan o todos tienen un valor especial para mí. Entonces nada, nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse, like, compartir y todas esas jodas que me benefician muchísimo. La verdad me ayudan bastante a poder seguir con este canal. Trato de mantener haciendo contenido constantemente. Esto es para ustedes. Bueno, también no les voy a mentir. Yo me divierto mucho haciendo esto. Me da propósito. Entonces nada, me alegra, lo disfruten y nos vemos a la próxima. Chao.